Yo los invito, compañeras, compañeros, a levantarnos y retirarnos. Al punto, por favor, regidor. Al punto, al punto. Lectura del acta anterior. Es que estás desobedeciendo la ley y eso está mal. Debemos de formar una comisión especial para revisar el proceder y las comisiones del presidente para sancionarlo. Invité a mis compañeros a abandonar la sesión en protesta, ya que esta es la tercera ocasión que, por medio de escritos, de forma verbal, hemos solicitado que se incluya este tema, tanto de la revisión de los 90 días de Francisco Cano Castro como la destitución. Y ayer tuvimos una sesión de comisión de seguridad pública donde acordamos otra vez estos puntos. No se nos tomó en cuenta. El orden del día trae temas ajenos a lo que es la seguridad pública. Fue este jueves por la tarde noche cuando los regidores del Ayuntamiento de Cajeme fueron convocados a una sesión extraordinaria de Cabildo. Tres puntos a tratar en ella. La sorpresa que se llevaron fue que dentro de los puntos no se encontraba el análisis sobre la situación en la que se encuentra el secretario de Seguridad Pública, Francisco Cano Castro. Esto causó molestia entre los ediles, quienes en dos ocasiones han solicitado al Ayuntamiento sesionar para tratar dicho tema. Pues entonces, ¿a qué estamos jugando? Nosotros tenemos muy clara nuestra responsabilidad y compromiso de estar en temas como este, que son las sesiones extraordinarias y también las ordinarias, pero oye, que muestren un poquito de respeto hacia la comunidad y hacia el cuerpo de gobierno que nos toca a nosotros en este momento representar. Es mentira, tras mentira, tras mentira. Esto es ofensivo, no solamente al Cabildo, al pueblo de Cajeme. Yo creo que es lo que la gente espera, ¿no? Congruencia, congruencia. No podemos tolerar ni aceptar que se nos trate con mentiras. Fue un total de ocho regidores de oposición los que abandonaron la sala de Cabildo luego del pase de lista. Solamente quedaron los de Morena y algunos de la coalición, Juntos Haremos Historia, que les expresaron así de sus compañeros. Pues yo los respeto mucho, es su decisión, su responsabilidad está dada. En ese sentido, las consecuencias que ellos pueden tener en la opinión pública. La verdad, pues a mí me da pena que se hayan salido. Me hubiera gustado mucho que se quedaran ahí y la propuesta que había hecho Emeterio de continuar nosotros para buscar las alternativas de seguridad pública para mí era lo mejor. Es una irresponsabilidad porque a lo mejor ellos ponderaron un tema que sí es muy vulnerable para todos, pero había otros tres que eran igualmente importantes para todos los ciudadanos. Víctor Ibarra, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, señaló que no se entregó en tiempo la solicitud para que se convocara a la sesión extraordinaria con el tema del secretario de Seguridad. Yo hoy en la mañana le comunico a la Presidencia Municipal los acuerdos por escrito. Aquí los tenemos, miren, los acuerdos de ayer los recibe la Secretaría del Identimiento a las 10 de la mañana, precisamente cuando estaba a punto de comenzar esta reunión. Por su parte, el Ayuntamiento informó que el oficio de la Comisión de Seguridad fue entregado este viernes a las 10.2 de la mañana, minutos antes de que iniciara la sesión extraordinaria. Sin embargo, desde el pasado 10 de noviembre se entregó un primer oficio por parte de los regidores solicitando a la Secretaría del Ayuntamiento se sesionara. Hasta la tarde de este viernes, los ediles no han tenido respuesta por ninguna de las dos solicitudes. Dulce Fajardo, Meganoticias.